El gobernador de la provincia, Martín Yarllora, llegó hoy a Belville y firmó con la empresa AMG el contrato para la realización del nuevo hospital regional, cuyas obras ya están en marcha. También entregó varias camionetas Nissan Frontier para sumarlas al parque de la Unidad Departamental Unión de la Policía de Córdoba. Se hace camino al andar, dijo la abogada local Denise Pastrello, acerca de la puesta en práctica de la cobertura judicial de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, cuya protección se oficializó recién en 2019. La letrada expuso una ponencia sobre el tema luego que fuera aceptada en un congreso internacional desarrollado en la Universidad de Buenos Aires. Desde el municipio se detalló la agenda deportiva, recreativa y cultural que se desarrollará para los niños de Belville durante las próximas vacaciones de invierno. A la iniciativa se sumaron numerosas organizaciones de la ciudad. Los eventos concluirán con una chocolatada en el Parque Tau el 19 de este mes a las 17 horas. La empresa local Enertech, que fabrica luminarias LED con diseño para uso hogareño y comercial, ve incrementada su producción, a punto tal que inauguró un local de exposición y ventas en Buenos Aires, a la vez que ya exportó a Uruguay y Paraguay.